Su condición física no fue impedimento para que Gabriela llegue hasta esta oficina postal y personalmente entregue su pedido al presidente Obama. Quiero hacer este computer programming. Pero ahorita no puede, por un simple tema de papeles. Sí, porque es muy difícil, a la escuela que quería entrar se necesita tener papeles. Es el sueño de millones de dreamers como ella, que no conocen otro hogar más que este país. Vive hace 19 años en Silmar y espera que Barack Obama cumpla su promesa de legalizarlos. Nosotros los abonecemos el futuro de este país, no venimos a hacer mal. Junto a líderes hispanos cumplieron su palabra de enviar cartas hasta la Casa Blanca para exigirle al presidente Obama que asista a la marcha por una reforma migratoria este próximo 22 de febrero en Los Ángeles, tal como lo prometiera el año pasado en San Francisco. Estamos esperando una acción ejecutiva de él para que de una vez y por todas pare las deportaciones y que no lo veamos como un traidor. Todos estamos pidiéndole que por favor tengamos una reforma o si no nos vamos a ver en las elecciones. Gloria logró juntar más de 150 cartas después de la misa a la que asiste en Carson. Nuestra comunidad, una de las comunidades más pobres, necesitamos que haya reforma migratoria y por eso pedimos al presidente que nos acompañe. Y en total los activistas lograron juntar más de mil cartas como esta y usted puede mandar la suya, solo asegúrese de poner la dirección de la Casa Blanca antes de enviarla por correo. Pueden inscribirla ustedes con su puño y letra, no tiene que ser específico algo, no más, señor presidente, lo invitamos a la marcha el 22 de febrero. Aunque son remotas las probabilidades de que asiste el presidente, los activistas están confiados en que no los vuelva a fallar. En Los Ángeles, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.